qué tal amigos qué tal amigos bienvenido a su canal ignacio el chapín qué tal amigos qué tal amigos amigos esta mañana amigos bienvenidos a este nuevo vídeo amigos ya que voy a dar un recorrido a lo que es el departamento mi departamento el quiche amigos la verdad amigos qué bonito amigos la verdad amigos este es mi departamento del quiche amigos la verdad en el quiche amigos todos los días es día de plaza amigos así es que amigos pero bueno estoy dando un recorrido amigos quiero que lo disfruten quiero que lo aprecia amigos porque la verdad amigos como ha cambiado amigos como ha cambiado amigos en este momento amigos nos encontramos en frente del parque central del departamento del quiche deja comentarles amigos en el departamento de quiche amigos abundan los tuc tuc famosos tuc amigos 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 para los que no saben no conocen este es el departamento del quiche ese edificio grande amigo es la cárcel de santa cruz el quiche a donde van todos aquellos que no les gusta trabajar así es amigos bienvenido bienvenido aquí recorriendo lo que es el parque amigos esta es el parque de mi bella guatemala santa cruz del quiche amigos observen observen amigos observen esta calidad mucha para los que son del quiche repórtese en repórtese amigos deja tu like deja tu comentario amigos para ver si te ha gustado o si te gusta amigo pues este es el parque de santa cruz del quiche amigos espero que lo disfruten ese edificio esa esa cosa amigos ahí es donde castigan a todos aquellos que roban amigos todos los que roban ahí mérito ahí donde tú está viendo ahí lo casa y serán castigado así que hay le llaman a yanquiche amigos pues ahora amigos voy entrando amigo voy entrando en lo que es en la entrada del mercado rumbo hacia los comedores amigos pero bueno sin antes hay que ver este vídeo ya que amigos aquí está la entrada al mercado municipal de santa cruz del quiche amigos que bonito ver mi gente linda amigos comprando otros vendiendo la verdad eso a mí me alegra como recuerdo amigos como recuerdo amigos de mi bella guatemala amigos pero bueno ahí los dejo para que observen amigos amigos pues aquí mostrándole un rato amigos mostrándole un rato amigos ya que es un recorrido en el departamento del quiche es mi departamento estoy muy orgulloso amigos de ser quichelense 100% obviamente sacapulteco también amigos la verdad ya nos dio hambre ya me dio hambre amigo así es que mejor voy en busca de un comedor un comedor ver amigos comer en estos comedores es algo calidad amigos la verdad la comida sabe diferente amigos pues bueno amigos yo voy a buscar en donde yo quiero desayunar porque la verdad amigos ya tengo hambre ya tengo hambre amigos así es que voy a ver cual comedor me conviene en cual comedor voy a comer por supuesto parece que en todos los comedores están llenos y la verdad amigos cuando yo llego en el departamento del quiche tengo un comedor favorito un comedor favorito y pues si me gusta yo pienso que todos somos iguales no tendrán un lugar donde les guste comprar les guste comer y pues así amigos vamos 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 Bailante Vean ustedes amigos la cantidad de personas que están desayunando amigos bueno amigos yo ya los dejo amigos los dejo con este vídeo para que lo disfruten amigos porque yo ya voy a proceder a desayunar saluditos amigos saluditos saluditos donde quiera que se encuentren amigos saludito a todos mis amigos a todos mis suscriptores amigos que el señor me lo bendiga amigos